Alejandra, mi abuelita se la pasa diciendo que te extraña mucho, que porque eras bien servicial, que la tenías bien cuidadita. Yo quiero saber qué hacías en un día con mi abuelita. La neta, si yo tenía bien chiquiada, mire, mire, primero que nada tienes que tener la casa muy limpia. La cama, lavarle la ropa, trastear, barrer, tenerle todos los números de los doctores a la mano, ¿eh? Tienes que tenerlo siempre. Ir a la farmacia, me mandaba a la farmacia casi todos los días. Y otra cosa, tenerle galletitas, comida. Ordenale comida, la tuya no le va a gustar. No hagas de comer, ordenale comida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te digo que ahí está. Ah, sí. Y peinarla, no nada de eso. No, peinarla, sí, sí. Peinarla, a veces yo la bañe. No, bueno, no la bañe. Pero si quiere que la bañe, también va. Ok, ya con eso es suficiente, ¿eh? Gracias. Ah, sí, sí, sí. Ay, por favor, si esa morra se la pasaba todo el día a la calle. Se levantaba a las 12 del día y nomás regresaba a dormir. Ah, pero mi abuelita le da una fama, no hombre, que esa mujer es un pan de Dios. Por eso yo sí me levanté temprano, como a las 7 de la mañana, a tortearle unas tortillas de harina, prepararle unos frijolitos con longaniza. Todo iba bien hasta que mi abuelita me dijo que no tenía dónde calentar la comida y me quebró el corazón. Por eso le dije a estos morrillos que me acompañaran a la tienda. Mi abuelita me dijo que ella nada más tuvo un microondas en toda su vida y mi abuelito decidió quitarlo porque gastaba mucha luz. Pero como ahorita los hijos la pagan, pues fuimos a agarrar el mejor microondas que nos encontráramos. No se crean, nos llevamos el más chiquito y a que tuviera numeritos bien claros para que mi abuelita no se confundiera. Yo pensé que estos morrillos nomás no me los iba a llevar de acompañantes. No, Javi hasta me ayudó a cargar el microondas que porque las embarazadas no cargan nada pesado. Y Violeta, así como la vende Renegona en los videos, es bien buena gente la morrilla y también me ayudó a mí a cargar el microondas. Mi abuelita estaba feliz. Ella me dijo, no, mija, yo no te dije para que me compraras uno, nomás te estaba platicando. Pues sí, pero ¿ustedes creen que yo iba a dormir a gusto sabiendo que mi abuelita tenía ganas de un microondas? También le dije, mi abuelita, ¿sabe qué? Voy a ir al mandado, ¿qué le traigo? Me dijo, tráeme todo lo que tú quieras, menos cosas para cocinar. Porque ella ya no cocina porque no puede, porque no quiere y porque ella puede ordenar comida las veces que se le da la gana. Y todavía me preguntan que a quién salí, pues ya tienen la respuesta a mi abuelita. Me llevé galletas, pan, unas coquitas, porque también la agua casi no le entra a la doñita. Y unas cuantas cosas para limpiar. A ella tampoco limpia, para que limpien sus hijas más bien. Pero está bien, porque yo a los 80 ni una uña voy a mover. Si de por sí ahorita soy re huevona, imagínense. Me puse a descargar toda la comida. Mi abuelita bien feliz de la vida. Y ya de ahí me fui afuera a ver qué hacía. Vi que tenía ropa seca y también me puse a descolgarla. También chismeé a ver si mi abuelita tenía un braciel ahí colgado o algo, porque el que traigo ya no me queda. Había los cuadrilones que me sacan la espalda. Pero como no había, pues nomás descolgué la ropa y me fui al cuarto a atenderla toda. A doblarla toda, perdón. La casa ya estaba limpia porque hay una señora que se llama Mari, que le ayuda muchísimo a mi mamá. Aparte hay otra señora que también duerme con mi abuelita y también le ayuda. Todo el mundo le ayuda, entonces mi abuelita por limpiar no se te tiene que preocupar. Le colgué sus chamarras y ahí me di cuenta que la puerta del baño de mi abuelita no existe. No existe. Puse Emiliano que me vigilara la puerta, usé al baño y ahora sí, vámonos a hacer las cosas más importantes. Porque cuando Alejandra me dijo que tuviera la agenda de mi abuelita en la mano, tenía razón, porque sí se ocupa todo el día. El problema va a ser encontrar el doctor porque mi abuelita tiene número como de 25 doctores. Eso sí tiene todos los números bien escritos y bien entendibles. Hablamos al doctor, le preparamos su cita para la siguiente semana y ahora sí me mandaron al patio. No van a entender que yo no tengo buena mano para las plantas. Vean este hermoso jardín, no más quieren que se los arruine yo o qué. Y en cuanto mi mamá me vio me dijo, quítala, quítala, quítala. Y ya caray, ¿qué pasó, qué pasó? Y ella se puso a plantar todas las plantas. A mí me hubieran quedado mejor que ella. Como Alejandra me advirtió que no le cocinara, le encargué una hamburguesota a mi abuelita. No quiero que piensen de que, ay, Mireya, tú pura competencia con tus hermanas. Ay, Mireya, eres bien envidiosa. Yo no lo hago por eso. Ustedes creen que a mí me preocupa quién es la favorita y no favorita. Yo sé que a mi abuelita le vale maíz las tres. Simplemente que Alejandra la dejó bien acostumbrada a ella. Y yo no quería que mi abuelita se sintiera tan feo por su ausencia. Por eso pasé todo el día con ella. Comimos, chismeamos y no la pasamos bien al gusto. Y yo no quería que mi abuelita a ella.